Tenemos a Jesús Faria, yo le he anunciado, Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Ministro, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hablar del tema exportador, pero nos gustaría también su reflexión en torno a lo que es este día, 9 de marzo, cómo Venezuela celebra el antiimperialismo. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Es un tema crucial de nuestra revolución. Si pudiéramos definir el contenido de nuestra revolución en su fase actual, tendríamos que hacerlo en términos del antiimperialismo. Eso es lo que le da contenido a este proceso histórico en los actuales momentos. La mayoría de nuestras políticas, de nuestras estrategias y de nuestros objetivos están inscritos en el marco de una revolución por la independencia nacional, por la soberanía. Eso implica la lucha en contra de la hegemonía y en contra de la dominación imperial, que abarca múltiples espacios. Es una dominación histórica desde la perspectiva política y diplomática. Es una explotación absolutamente inescrupulosa de nuestros recursos, de nuestras economías. Es una succión sistemática de todas nuestras riquezas por parte del imperialismo. Es una dominación cultural e ideológica donde se le impone a nuestros pueblos un conjunto de valores o antivalores, conjunto de criterios e ideas que se corresponden con la estructura de dominación imperial. Es un sistema que permea y determina y define el funcionamiento de las instituciones de los estados oprimidos. De tal manera que ese sistema de subordinación, de explotación y de sometimiento ha venido actuando a lo largo de los siglos. En este siglo XX asume características de imperialismo como lo planteó Lenin en el año 1817 con cada uno de sus rasgos perfectamente definidos y experimentando cambios a lo largo de las décadas hasta llegar a estos momentos cuando el imperialismo se desarrolla en términos de una burguesía financiera o una oligarquía financiera voraz que se desplaya en términos de la globalización que asume rasgos muy agresivos, que se traducen en guerras, en agresiones, en invasiones que desarrolla una dominación cultural, mediática, como nunca antes se había visto a través de medios muy potentes de comunicación y nosotros lo observamos en la revolución bolivariana la revolución bolivariana en estos momentos se ha convertido en el objetivo fundamental de la agresión imperial. ¿Cómo frenarla, ministro? ¿Cómo frenarla? Tomando en cuenta que muchas personas todavía dudan de que todo eso que explica usted es cierto sobre todo la tendencia opositora y de igual manera es un monstruo el que se está enfrentando el imperialismo norteamericano y los imperialismos del mundo ¿Cómo enfrentarla? ¿Qué se está haciendo para frenar esos ataques? Sí, yo diría para finalizar y ir a eso porque esa es parte de nuestra estrategia no solamente el diagnóstico o la definición del asunto sino la estrategia para contrarrestar en estos momentos el imperialismo ha colocado a Venezuela como su principal objetivo porque Venezuela es el experimento y constituye el proyecto más avanzado de rebelión en contra de esa fuerza, ese sistema de hegemonía bueno, nosotros hemos venido desarrollando el conjunto de acciones del comandante Chávez es la expresión más clara de la rebelión en contra del imperialismo desafió al imperialismo, derrotó al imperialismo pero esto es una lucha sistemática y permanente entonces nosotros tenemos una agenda de desarrollo y de lucha en función de diferentes objetivos en primer lugar el poder popular para poder contrarrestar el dominio del imperialismo tú tienes que crear una fuerza y esa fuerza está en el pueblo la única manera de derrotar en territorio venezolano al imperialismo es uniendo al pueblo es organizando al pueblo es educando al pueblo y es desplegando al pueblo y ese es el pueblo que va a garantizar que la revolución bolivariana tenga continuidad histórica esa es la fuerza que va a garantizar la derrota de las fuerzas imperiales y de sus representantes en Venezuela la dependencia no solamente es el funcionamiento de un país de acuerdo a los intereses de un imperio la dependencia también implica que hay fuerzas nacionales que actúan como representantes fieles y absolutamente dependientes y subordinados a las actuaciones y a los intereses del imperialismo entonces una primera fuerza primer elemento es la fuerza política que se va a organizar en segundo lugar desarrollar un estado un aparato un instrumento para ir a los grandes cambios de la sociedad venezolana para transformar nuestra sociedad nosotros tenemos que derrotar el sistema imperante que nos domina entonces tenemos que ir a lo social y lo social no solamente dar política y dar bienestar que es fundamental lo social implica fundamentalmente que una nueva clase social tiene que asumir las riendas de este país es la clase obrera los diferentes sectores populares y tenemos grandes tareas en lo cultural quizás las más grandes tenemos quizás el mayor daño que le ha ocasionado el imperialismo a nuestros pueblos es haber premiado la conciencia de los pueblos de acuerdo a la cultura y de acuerdo a los antivalores que diseñan estos centros imperiales para garantizar la sumisión de nuestras naciones y ese sistema cultural es fundamental y por supuesto también es generacional y tenemos que hacer una gran tarea desde el punto de vista de la educación desde el punto de vista de los medios de comunicación y bueno obviamente en lo económico tenemos una giganteca tarea y es donde tenemos una agenda mucho más amplia mucho menos desarrollada para preguntarle usted dirige ahora una cantera creada recientemente para el comercio exterior y la misión extranjera hay unos ataques que son directos y otros indirectos ¿cómo se frena? ¿cómo realmente está el imperialismo acechando Venezuela desde el punto de vista comercial? yo diría que el principal la principal línea de ataque del imperialismo hacia Venezuela se encuentra en el ámbito económico y eso no es por casualidad eso se da en esos términos porque es donde revelamos y donde exhibimos las mayores debilidades con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro tuvimos avances fundamentales en materia diplomática en materia política en materia de la organización popular y de los cambios sociales tenemos una voz propia en el contexto internacional hemos impulsado la integración de los pueblos como nunca antes en esquemas de unidad latinoamericanos y caribeños como nunca antes se habían visto es un desafío el imperialismo aunque las correlaciones de fuerza cambian en el tiempo a veces en términos positivos negativos para nosotros es una tendencia innegable que se está dando y que nosotros tenemos que seguir imprimiendo la fuerza para que se mantenga en el tiempo pero en lo económico ahí donde tenemos las mayores debilidades ahí estamos exhibiendo una tremenda dependencia en relación al petróleo en relación a la tecnología proveniente del exterior una dependencia monetaria una dependencia financiera y la estrategia del imperialismo se fundamenta precisamente en golpear de acuerdo a esa debilidad y nosotros estamos contraatacando hemos sido víctimas de un ataque brutal en contra de nuestra moneda lo que llamando la today solo tratan de banalizarlo no es una página web eso no tiene absolutamente ningún tipo de implicación o consecuencias graves para la población no son proyectos políticos del imperialismo a través de sus lacayos a través de sus operadores precisamente para derrocar a un gobierno a través de una desestabilización sistemática de la economía venezolana generando especulación generando inflación altísima que golpea al pueblo y no solamente golpea al pueblo sino que genera malestar ¿y se puede frenar ministro? ¿cómo puede frenar el tema de Dollar Today y todo lo que ha afectado en nuestro país? se está frenando y se va a seguir frenando se han dado acciones muy importantes una de las acciones fue diseñar una nueva política cambiaria con la agenda económica bolivariana que anunció el presidente a comienzos del año pasado y eso logró por un tiempo contener el alza de Dollar Today pero por supuesto los procesos son muy dinámicos y hay que ir ajustándose de manera permanente después se ubicó el epicentro de este ataque en Cúcuta entonces hubo el diseño de una política de casas de cambio en las fronteras para impedir la transferencia o la fuga de nuestra moneda físicamente hacia ese país vecino para someterla a una especulación brutal y bueno siempre el presidente está muy atento en función de esos problemas y dándole respuesta a esa situación ahí tenemos un gravísimo problema también tenemos un grave problema en el tema de los alimentos la alimentación es clave solamente para el desarrollo de un pueblo sino para garantizar la estabilidad se han dado en este continente y en el planeta grandes situaciones de efervescencia y de protesta masiva incluso violenta por el tema de los alimentos y nosotros lo hemos podido impedir y ahí la respuesta nuestra al contrabando que no es sencillamente en búsqueda de ganancias sino algo perfectamente diseñado buscan ganancias así como también en la especulación cambiaria pero también buscan un objetivo político son estrategias con doble propósito propósito económico de una oligarquía voraz especulativa en esencia y también un propósito político el tema de la alimentación es absolutamente importante y el gobierno responde con la organización popular y con los CLAPA haciendo enormes esfuerzos y hay una tercera vertiente que me gustaría colocar sobre la mesa porque es parte de la gran confrontación que se está dando en este momento entre un proceso revolucionario que encarna los más nobles y los más profundos intereses y sentimientos populares y el imperialismo cada uno de estos espacios cada una de estas confrontaciones cada uno de estos conflictos que se producen en la sociedad venezolana es la expresión de la lucha antiimperialista de un pueblo no son cosas que vienen de la nada no son cosas fortuitas no son fuerzas aisladas no, no, no tienen operadores claramente definidos y tienen fuerzas que los dirigen que los definen que los alimentan que los determinan y que son los que le imprimen su interés al final es el tema petrolero el tema de una gran guerra que se ha desatado en el ámbito petrolero y aquí hay dos dimensiones el petróleo que tenemos nosotros como principal fuente energética del planeta en los próximos 100, 200 años y que ahora es parte del patrimonio de un pueblo por primera vez con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro esa es una dimensión la búsqueda del imperialismo de esa fuente energética no puede haber imperialismo sin fuente energética garantizada y la principal reserva está acá y lo otro es la guerra de precios que tenía como propósito muchas veces se ha dicho no solamente atentar sino golpear a tres eslabones fundamentales de la lucha en contra del imperialismo Rusia que ha dado un papel extraordinario no es posible entender el mundo actual sin Rusia asumiendo postura de contrapeso al imperialismo Irán en el medio oriente jugando un rol fundamental y Venezuela que se ha convertido bueno en el gran obstáculo del imperialismo que aspira a desplegarse nuevamente para desarrollar un trato el que tradicionalmente le daba a América Latina y el Caribe que era el de patio trasero esa caída de los precios de petróleo para finalizar la idea ha generado grandes perturbaciones en la economía nacional y estamos viviendo una crisis y tenemos que salir de esta crisis y vamos a salir de esa crisis pero esa crisis tiene una explicación en la guerra económica una explicación en el modelo rentista que ello no funciona es infuncionar absolutamente infuncionar y en la caída de los precios de petróleo hemos perdido el 75% de los precios de los ingresos de la nación por concepto de divisas para una economía netamente importadora eso es sumamente grave y eso estaba en los cálculos del imperialismo cómo golpeamos a esta economía y se desató eso por supuesto hay otros elementos no podemos reducirlo todo a eso y simplificarlo de esa manera pero nadie puede negar que ese elemento jugó un papel fundamental en el movimiento de los precios y bueno y ahí está la respuesta ¿qué hacemos ante eso? bueno ahí está la respuesta la política petrolera del presidente Nicolás Maduro que ha tenido un impacto extraordinariamente positivo y la unión de las fuerzas porque no están navegando solos ni Irán ni China ni Rusia ni Venezuela sino simplemente están aliados frente a este proyecto ministro usted habla de la agenda económica bolivariana hay un motor importantísimo que es el motor exportador para no seguir dependiendo netamente de la renta petrolera le dejamos esta pregunta al aire con relación a las empresas cuántas empresas tienen perfil y más allá del perfil cuántas están exportando actualmente en nuestro país y cuál es el apoyo que han recibido del gobierno bolivariano en los últimos meses vamos a la pausa y ya venimos con mucho más de la pauta de hoy mucho más de la pauta de hoy recta final el programa del día de hoy de la lucha alzando la voz ante el imperialismo ministro Jesús Farías de comercio exterior e inversión extranjera ministro dejamos una pregunta al aire agenda económica bolivariana usted hacía un diagnóstico bien interesante y aparte datos de lo que se está haciendo para derrotar la guerra económica y la lucha contra ese imperio voraz que es el norteamericano hay una agenda hay un motor exportador cuántas empresas se han sumado en los últimos meses y qué se ha hecho para que estas empresas tengan el aliento de exportar y de seguir produciendo en el país mira yo voy a contestar esa pregunta si me permites 30 segundos para cerrar con la con el tema del antiimperialismo una 30 segundos una revolución basa su fortaleza y su vitalidad en la movilización de las masas populares esa es la esencia de cualquier revolución cuando las revoluciones se despliegan y ascienden es porque cabalgan sobre la conciencia sobre la fortaleza popular y sobre la movilización del pueblo y nosotros hemos observado que a pesar de la dura situación y la dura crisis este pueblo se ha movilizado en defensa de las conquistas de la revolución y de la revolución como proyecto histórico de tal manera que lo que se está convocando para hoy no tiene exclusivamente un impacto un carácter o un alcance coyuntural y momentáneo tiene una proyección histórica como el acto en el cual el comandante Chávez proclamó esta revolución como una revolución antiimperialista hay un acto histórico con un discurso excepcional pero eso sigue desarrollándose en el marco de un proceso histórico y este acto de hoy es parte de un conjunto de acciones que venimos realizando y que seguiremos realizando la única manera de derrotar una fuerza tan voraz y poderosa como el imperialismo es desplegando a un sólido movimiento popular con su vanguardia al frente que es el partido socialista unido de acera solo por eso podemos decir con absoluta seguridad aquí no ha ocurrido una tragedia una guerra y una tragedia en términos de cambio de gobierno un pueblo que ha servido de base para garantizar la continuidad de una revolución y esto va a ser un acto histórico porque nuestro pueblo ha adquirido una conciencia suficiente como para demostrarle y manifestar su fuerza en la CAI por supuesto además de la movilización popular la unidad de la fuerza antiimperialista en el mundo que es vital la fuerza capitalista han entendido que la unidad del capitalismo en términos de la globalización le garantiza un despliegue absoluto en todo el planeta nuestra fuerza oprimida explotada de la clase obrera de los trabajadores de las mujeres de los estudiantes no lo han entendido totalmente las fuerzas no se unen a nivel planetario para contrarrestar pero la revolución bolivariana ha generado un entusiasmo ha proyectado de tal manera sus alcances y ha despertado un sentimiento de lucha y de combatividad de tal dimensión que tiende genera una tendencia a la unificación de esas fuerzas en términos de la integración y en términos también de la articulación de las fuerzas populares esa solidaridad nos ayuda muchísimo y se convierte en una fuerza que también se opone al imperialismo quería dar ese discúlpame quería dar ese comentario para finalizar este tema que es excepcionalmente importante mucho más importante y perdóname que lo que lo planteé en esos términos que cualquier tipo de reflexión que se pueda hacer en torno a los motores o alguna política en particular es la esencia del momento histórico que vive la revolución bolivariana cómo resistir y cómo vencer la remetida imperial y en torno a lo que es esta celebración que se va a extender hasta el 15 de marzo el legado del comandante Chávez enmarcado en la campaña aquí amamos a Chávez ¿crees tú que es usted ministro que realmente es el legado más importante esa siembra de conciencia ese despertar colectivo si yo sin lugar a dudas Chávez se convirtió en una gran fuerza de moral en una doctrina en una ideología en una cultura en un movimiento popular Chávez se encuentra y se expresa en cada una de las virtudes de la revolución bolivariana y de Chávez podemos rescatar muchas cosas yo particularmente rescataría su conciencia su talante su espíritu antiimperialista creo que fue donde mejor definió a la revolución bolivariana y tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo una revolución que nace como una revolución democrática una revolución bolivariana una revolución claramente antiimperialista es el momento histórico por eso es que lleva el sello esta es una revolución antiimperialista con orientación socialista socialismo lo estamos construyendo de a poquito pero la lucha antiimperialista se presenta en cada una de las acciones y hay esa conciencia en el pueblo porque todavía hay muchas mofas por ahí sobre todo el sector opositor que bueno que siempre le echan la culpa al imperialismo que el imperialismo es el responsable de todos los males supuestamente según el criterio y la tesis de la oposición venezolana pero el pueblo ya no el pueblo de a pie el pueblo venezolano tiene esa conciencia realmente reconoce que hay un imperio detrás de toda esta guerra económica la conciencia del pueblo ha ascendido de una manera muy veloz Lenin decía que en un día de revolución la conciencia de un pueblo se desarrolla mucho más rápidamente que en 100 años de dominación de un gobierno burgués de estabilidad de los gobiernos burgués y eso ha ocurrido aquí la lucha se ha convertido en una fuente inagotable de conocimiento de experiencia y de desarrollo de la conciencia el comandante Chávez fue un baluarte fundamental y esa conciencia está allí que no ha ascendido lo suficiente para nosotros poder convocar al pueblo y construir plenamente el socialismo si efectivamente son procesos históricos no son milagros la historia no se hace sobre la base de magia y de fuerza omnipotente son cosas absolutamente lógicas que se fundamentan en las realidades y tú preguntas hay esa conciencia si no hubiera esa conciencia aquí no existiese todavía en este momento un gobierno socialista y si no hubiese esa conciencia nosotros no pudiésemos resistir se trata del imperio más colosal y más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad y que ahora se enfila en contra de Venezuela el decreto es infame de Obama contra lo cual nosotros vamos a protestar hoy no exclusivamente en contra de ellos pero sí uno de los elementos que nos convoca es una expresión es una expresión de eso el encono y toda la arbitrariedad y la hazaña con la cual el imperialismo norteamericano nos está atacando en todo cuanto a esto le hago una pregunta que muchísimos opositores a través de las redes sociales a través de diferentes medios cada vez que hay una movilización de este tipo actos como el día de ayer reivindicativos de nuestra raza indígena y de los afrodescendientes con esas tres heroínas ingresando al Panteón Nacional siempre que hay una movilización de este tipo la gente se pregunta pero qué motivación tiene los chavistas qué motivación tiene este pueblo de salir pese a las dificultades pese a las colas pese a los problemas económicos a la inflación inducida como usted hacía referencia en el bloque anterior qué argumentos tiene el pueblo venezolano para el día de hoy concentrarse y no solamente hoy sino de aquí en adelante seguir acudiendo a las convocatorias que hace el gran pueblo patriótico mira aquí ha ocurrido algo que desmantela los criterios tradicionales y los esquemas tradicionales de análisis de la sociedad pese a la crisis y las dificultades económicas tú ves que el pueblo se moviliza pese a la crisis y las dificultades económicas una oposición que venía de una victoria histórica para ellos en diciembre del año 2015 no pudieron conquistar el poder a pesar de que contaban con todos los recursos y con todo el apoyo del imperialismo norteamericano y del gobierno del presidente Obama el pueblo nos ha dado una elección el pueblo se ha movilizado en escalas que superaron y mucho las expectativas más entusiastas y más positivas y optimistas cuando comenzamos a convocarlo para reaccionar y para tratar de contener una desgracia que era la que planteaba la oposición con vías antidemocráticas y golpistas ahí es una elección extraordinaria que nos está dando el pueblo y bueno de esa elección nos nutrimos nosotros y eso expresa la fortaleza eso la pregunta no es bueno por qué se convoca y por qué el pueblo sale a la calle ha habido tantos problemas la reflexión es a pesar de esos problemas el pueblo supera las dificultades y va en función de un proyecto histórico que es la única posibilidad si no entiende el pueblo y por eso el presidente Nicolás lo sigue gobernando la única posibilidad de poder superar los problemas es manteniendo a un gobierno revolucionario y se sale a la calle para para vencer todas y superar todas las dificultades y todos los desafíos las grandes confrontaciones que se están dando ahora se están dando en la calle un termómetro fundamental en la medición de cualquier proceso político de cualquier nación y nosotros superamos a las fuerzas de la oposición 10 20 40 1 100 1 en algunas ocasiones cuando se convocan a esas grandes convocatorias con esas grandes movilizaciones y se pregunta si la situación está tan difícil si este gobierno está caído si este gobierno no tiene absolutamente ninguna capacidad de convocatoria si esta revolución perdió fuerza y perdió vitalidad ¿por qué se dan? y si esas movilizaciones tan extraordinarias ¿por qué la gente sale a inscribirse en el en el carnet de la patria y por qué cree? pues es una expresión de la credibilidad del gobierno entonces por un lado va el discurso que quiere inducir pesimismo fatalismo en la población y quiere dar la impresión de que no hay absolutamente ningún gobierno con ningún tipo de fortaleza y por otro lado van las realidades y nosotros estamos obligados a fomentarla y a proyectarla con mucha fuerza muchísimas gracias ministro Jesús Farías de Comercio Internacional e Inversión Extranjera ahí escuchamos el pacto al fondo pueblo a la calle la invitación de ministro Jesús Farías al pueblo bolivariano y aparte todo lo que es la explicación de por qué se sigue movilizando bueno la respuesta hoy a las 9 de la mañana comienza esa gran concentración allí en los monolitos en el gran monumento paseo monumental de los próceres así que todos a la calle usted lo va a disfrutar a través del mejor canal de Venezuela venezolana de televisión bien atento que tenemos un operativo muy especial para palpar las expresiones del poder popular del pueblo en la calle ante el imperialismo levantando la voz contra ese flagelo tremendo y esas intervenciones tremendas que quiere hacer Norteamérica en Venezuela finalizamos la pauta de hoy invitándonos a que sigan en sintonía el mejor canal de Venezuela y a las 9 arranca nuestro operativo acompañando al pueblo frente al imperialismo que tengan feliz día